Me enseñaste a luchar como una verdadera guerrera, a defender mis ideales con valentía. Me mostraste que en la vida hay que ser fiel a nuestra esencia, a nuestros colores. Gracias papá, gracias por las tardes compartidas en las que aprendí a amar lo que tú amabas y dimensionar la fuerza de la afición. Dejaste en mí la armadura más poderosa de todas, que resuena en mi corazón al sonido del silbato. Hoy, rodeada de lo que nos unió, me siento cerca de ti. Toda la vida, siempre guerrera, por ti.